Ábreme el corazón Déjame quedarme una eternidad Abrirá sus puertas al amanecer Y en él vivirás Ámame sin que llegue a un final Quiereme de cuerpo y alma sin que por Que lo nuestro llegue a terminar Porque no habrá nadie que lo pueda separar No habrá nadie que lo pueda separar No habrá nadie que lo pueda separar No habrá nadie que lo pueda separar